Me atracan estas bandas de delincuentes que nos han llegado. ¿Cómo se llaman? Los Latin King y los nietas. ¿A quién acojonas tú siendo de los nietas? ¿De qué banda proceden? ¿De las yayas? Vale que Latin King tampoco es un nombre muy allá. Que dice, soy un Latin King, y dice, tráeme un Whopper. Con nietas. Ahora, eso sí, luego nos quedamos en España, lo que no quiere nadie fuera. Aquí, el kebab. El kebab en Turquía no lo pide nadie. Me da un mal rollo esos dos trozos de carne. Yo antes de pedir siempre miro a ver si el camarero tira las dos piernas. El restaurante chino nos han engañado. No, ¿habéis llamado al telechino? Yo lo flipo. ¿Cómo es tan rápido esa gente? Cuelga este al chino en la puerta. No te llamo al telechino. Digo, hola, quería un arroz tres delicias. Digo, no, mejor uno es tallarines. Y dice, lo sentimos, ya ha salido con el arroz. Y luego ese supermercado que nos han metido los alemanes porque no le querían el Lidl. Y el Lidl, ¿qué yogures son esos? ¿Qué tamaño más exagerado? El otro día me estoy comiendo un yogur del Lidl y me dice, mi chica, ese yogur tiene trozos de fruta. Digo, tiene melones enteros. El otro día me estoy comiendo un yogur del Lidl y me dice, mi chica, ese yogur tiene trozos de fruta. El otro día me estoy comiendo un yogur del Lidl.